Hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy tenemos una idea genial y es que tenemos hermosos tejidos a crochet para hermosos gorros súper originales. Uno es un poco más fácil y otro es un poco más elaborado para que vayas practicando esas hermosas puntadas. Miren cómo tenemos este primer gorro que es tipo capucha y se ve bastante práctico y cómodo. En la parte de tipo franelita y se ve muy muy lindo como es alargado hasta los hombros. El siguiente gorro que tenemos para ustedes es temático, con la carita de ositos de diferente forma, ojos cerraditos, abiertos. Así que es una creatividad muy bonita que te ayudará a enamorar a tus clientes. Además se ve súper tierno y muy muy lindo. A continuación tenemos el gorrito de color gris. Miren cómo es de color gris y tiene una franja de color amarillo. Es un contraste de color diferente y llama mucho la atención. Además tiene una flor grande de color amarillo que es muy fácil de hacer tejiéndolo a crochet. Y si quieres el tutorial nosotros te podemos mostrar el paso a paso para que tú también lo puedas realizar en tu hogar. En esta ocasión tenemos también la combinación de color gris con el color rosado. Miren cómo hicieron esta flor que se ve tan original con ese hilo. A mí me encantó este diseño porque es un hilo formando cada pétalo y se ve genial. Además se contrapone también el hilo de color gris con el color rosado. Y también hay para los nenes. Miren cómo nosotros podemos utilizar para hacer este tipo de temática con el balón formando un gorrito. Muy hermoso para el príncipe de la casa. Tanto para las princesas como para el príncipe de la casa. El siguiente también lo puedo utilizar en el príncipe de la casa. Y miren cómo tiene esos colores que es bastante estilo retro que me encanta. Además es muy fácil de hacer este tipo de diseño con esa decoración. Aquí tenemos un diseño para la princesa de la casa. Y es un jueguito muy lindo que combina los zapaticos con el gorrito. Miren que esas puntadas son muy fáciles de hacer. Son unas puntadas más básicas con unas flores que se contraponen una sobre otra. Son tres colores. Marrón, naranja y rojo. Además tiene un pomponcito de color azul tejido a crochet. Los turbantes. Los turbantes llaman mucho la atención. Y la nena se ve espectacular con este turbante. Sobre todo con este tipo de color. En la parte de arriba del color negro y en la parte de abajo azul. Con la parte del centro que le colocaron como una perla. Pero también es tejida a crochet. Me pareció genial y muy creativa esa idea. ¿Por qué no la pones en práctica? O me deja en los comentarios qué te pareció. Este tejido a crochet es un gorrito básico, sencillo. Con una flor muy original y elegante. Y con un trenzado con estos dos tipos de colores. Negro y rosado. Se ve muy lindo ese trenzado. Y sé que a tus clientes también le va a gustar muchísimo. Este tejido a crochet es básico. Miren como en la parte del orillo le hicieron ese tejido de forma ovalada. Tiene una franja de color blanco y de color rosa pálido para que combine con la flor. Nuevamente tenemos la carita de osito tejida a crochet que hace juego perfectamente con los zapaticos de corte tipo alto. Me encantó. Este diseño se ve práctico y muy muy tierno. Y sé que te vas a obtener grandes ingresos con esta hermosa idea. Otra forma sencilla de realizar estos gorritos es de esta forma. De color verde con un detalle de diferentes colores en una franja en todo de alrededor. Y una flor en un costado. Acá tenemos una forma diferente de hacer ese gorro acampanado con unos volados tejidos a crochet en todo el orillo. Y las florecitas son pequeñitas y delicadas. Te invito a realizarla con un hilo muy finito para que se vea delicado y hermoso. Los Minions. Los Minions están a la moda y nosotros lo podemos realizar tejido a crochet. Miren la carita de Minions con sus tiritas en un costado. Me encantó porque cada uno de los detalles se ve impecablemente perfecto. Y eso hace que llame mucho más la atención y tu diseño se vea original. Miren este diseño de pingüinito. Se ve hermoso este gorrito en forma de pingüinito. Recuerden, los gorritos temáticos llaman muchísimo la atención y aquí tenéis la creatividad adecuada. También puedes obtener los tutoriales si te haces miembro de nuestro canal. Y le das a la campanita ya que los videos de tutorial están por un corto espacio de tiempo. Y la campanita te avisará cada vez que lo tengamos disponible. Aquí tenemos un gorro muy sencillo, muy básico y le agregamos unas orejitas que se ven muy tiernos. Recuerden, lo tierno se vende. Así que estos detalles que inspiran ternura le dan un punto a tu favor. Y también podemos combinar los gorritos con los zapaticos. Miren cómo realizaron esa flor grande que abarca gran parte del gorro de color blanco, todo tejido a crochet. También le agregaron ese coquito de plástico en la flor. Este tipo de coquito lo puedes encontrar en cualquier lugar donde ven accesorios de cuencas, de pulseras o de cadenas. Puedes encontrar esos coquitos y agregárselos a tus tejidos a crochet para que se vea mucho más llamativo. Y Minnie Mouse siempre ha gustado mucho a muchísimas personas. Nosotros podemos utilizar este tipo de comiquitas tan famosas para realizar nuestros gorros tejidos a crochet. Es muy fácil este estilo de comiquita. Pero nosotros plasmando nuestra creatividad, también le podemos agregar las manitos de los jugantes de Minnie Mouse. En esta ocasión tenemos este gorrito de color blanco con unas puntadas muy sencillas y a un costado le cargamos una mariposa de color rosado en forma doble. Se ve original y muy delicado. Y si estás comenzando con los tejidos a crochet y quieres realizar un diseño mucho más fácil, aquí tienes este maravilloso diseño para un varoncito. Miren cómo se ve tan lindo, delicado y muy sencillo de realizar. Son diseños bastante prácticos y ustedes pueden poner en práctica sus tejidos a crochet. Por eso te invito a hacerte miembro de nuestro canal y a darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los tutoriales y lo puedas poner en práctica. Nos vemos en un próximo video.